Oiga usted, señor Manuel Son unas calles cualquiera, son unas calles cualquiera Camino de cualquier parte Ya no nos llevan al parque Y tampoco a la Alameda Ya la suela se muere Alumbrando su tristeza La perfuma, la diamela, la rica, el jacaranda Florecen los aromas al llegar la Navidad Oiga usted, señor Manuel Enamorado de Lima Que tejes para tu amada En tus hermosas palabras Un encaje de ternura Y una guirnalda dorada Vamos a cerrar los ojos E imaginar la soñada Vamos junto a un surtidor Que nos cante en su recuerdo Y que la luz de un farol Preste amor a nuestro ensueño Y la flor de chirimoya Y el perfume a recetar Adorme están las mentiras Y nos traigan la verdad Dicen que hubo alguna vez Una lima santumera Alcombraja para andar Que teñía su quimera Soleada cerca a los cerros Y mojada cerca al mar Dicen que hubo alguna vez Una lima de quimera Tiene en sus casonas bellas Las puertas de par en par Ventana de reja y plata Suave para caminar Y para de alegres ruidos Salones de medallón Al fondo las ventanales Para mirar un jardín Para mirar un jardín Una ramada Y un puerto por madurar Tiene en sus casonas bellas Las puertas de par en par Desde un bracero encendido Un mito de la lucema Te piden de no hacer ruido Porque hay un niño dormido Y siente señor Manuel Que en el aire está prendido Que el perfume de mistura Llega zapatos servidos Y mira señor Manuel Como un retazo del cielo Se inclina para huelgar Por si se asoma la niña Más allá de la cocina En el patio y en el sesena Alzo las tiras bordadas Y se pelan las gallinas Anda pues señor Manuel Vamos Al borde de un surtido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!